en la asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿Cómo debería diestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Saratiputra con estas palabras, Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así, hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También, todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el vagabán emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad a los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Tsa Shadara Samara Yapé. Aka Samara Tsa Shadara Samara Aka Samara Tsa Shadara Samara Yapé. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhishoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el dharma, y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Página 98. Página 98. Página 98. Página 98. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 de mover y favorecer las condiciones, pero el hecho de que alguien se enfrente en una situación desfavorable como esta, es consecuencia de acciones pasadas. En otras palabras, que si ahora yo me encuentro en esta situación de que no tengo un país, es porque yo en el pasado creé las causas para que ahora me encuentre en esta situación desfavorable. Es decir, nos tiene que servir de recordatorio que todo lo que nosotros experimentamos es consecuencia únicamente de nuestras acciones. Es decir, cada uno de nosotros creó la causa, ahora solo experimenta el resultado. El hecho de que, por ejemplo, Geshe-la se encuentre en esa situación en la cual no tiene país, es consecuencia de sus propias acciones. Algunos van a decir, bueno, entonces, ¿para qué protestar, ir a levantar la mano y a gritar? Bueno, eso ya es política, eso es política, hay mover aspectos políticos, pero si lo planteamos del aspecto del Dharma, es aceptar las consecuencias de nuestras propias acciones. Que si se encuentra en una situación de desventaja como esta o desfavorable como esta, es porque cada uno de nosotros lo ha creado. Y si ahora está en esta situación, es porque en el pasado creó una acción que ahora tiene la consecuencia de esa acción. Entonces, el pelear o el manifestarse, el gritar, pues simplemente es a nivel político. Pero a nivel de Dharma es otro el cambio. Eso es lo que se puede decir, lo que se trata de una acción que se hace un cambio. Y, por ejemplo, es que el de la acción que se hace un cambio, se hace un cambio, es que lo que se hace un cambio. En el caso de los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños. Pongamos otro ejemplo, en España, ¿cuánta gente en España mismo está sin empleo, está en paro? Y es una situación desfavorable, pero también es verdad cuántas personas están en una condición favorable, cuántos de ellos pues tienen todavía su empleo, tienen todavía su salario y no se están enfrentando a los mismos problemas. El hecho de que algunos tengan, otros tengan y otros no tengan, es verdad que es muy fácil decir que si están en paro, si hay problemas económicos, es muy fácil señalar hacia afuera y decir, este, este y este, este y este dos y este tres, estos son los que han creado este problema y me están afectando a mí, que no tenga empleo, que esté en crisis, etc. Es muy fácil señalar como responsables de nuestra situación a alguien ajeno a nosotros, a alguien fuera de nosotros. Sin embargo, la raíz, la causa raíz de que nosotros nos encontremos en esta situación de desempleo o de sin dinero, con problemas económicos, uno mismo la creó. En el pasado uno crea una acción negativa, ahora se encuentra con esta situación desagradable del desempleo. Pero es uno mismo ha creado la causa. Porque si no fuera así, entonces, ¿por qué hay personas que les va bien? ¿Por qué hay personas que les va mal? ¿Por qué incluso en una misma oficina hay quienes están muy bien y hay quienes están muy mal? ¿Por qué incluso a veces pasa de que una persona tenga mucha, una gran formación, tenga muchos estudios, otra no tenga tanto, sin embargo, a la que no tiene tanto, la han puesto en un lugar más privilegiado de trabajo, tiene un puesto más alto. Si uno seguiría la lógica, pues tendría que tocarle al que lleva más estudios. Entonces, por eso decimos, no, es que seguramente conoce al jefe o tiene un familiar que tiene poder sobre la oficina o conoce a alguien que lo ha metido a ese trabajo. Pero el hecho de que tenga o no tenga ese conocido o tenga o no tenga las habilidades necesarias para ejercer desempleo, eso también depende de lo que cada uno de nosotros haya cultivado. Es decir, que cada uno de nosotros creamos una acción y experimentamos los resultados de esa acción. Cuando nos encontramos en una situación desagradable como el desempleo, como problemas económicos, quiere decir que en el pasado yo creé una acción no virtuosa y ahora que estoy en paro, que estoy con problemas económicos, me he encontrado con el resultado de esa acción negativa que hice en el pasado. De eso es lo que nos hablan las enseñanzas, de que si tú quieres ser feliz en el futuro, pues ahora tienes que ser, comportarte bien, realizar acciones virtuosas. Si lo haces, entonces en el futuro te vas a encontrar con la felicidad que quieres. Y ahora Geshira nos va a hablar de ese comportamiento virtuoso. Gracias. 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 A sí mismo se está haciendo infeliz. A nivel mental se está creando una historia que lo hace más infeliz. Si una persona que realmente confía totalmente en la ley de causa y efecto, no quiere decir que no va a tener problemas, pero que cuando esos problemas aparezcan en sus vidas, como confía en la ley de causa y efecto y sea es consecuencia de mis propias acciones y ya está. Entonces tiene una actitud muy diferente a la hora de los problemas. Acepta el problema que tiene y acepta en el sentido de que no se vea afectada mentalmente por ese problema. Tiene una mente mucho más relajada, mucho más tranquila y puede ver incluso mejor ese problema. Cuando una persona no tiene claridad en la ley de causa y efecto o no cree en ella o no confía en ella, entonces cualquier cosita, aunque sea mínima la que le suceda en la vida, ya se vuelve algo enorme, ya se preocupa demasiado. Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me tiene que pasar esto? Eso es algo muy común en alguien que no cree en la ley o no confía en la ley de causa y efecto. En el momento en que nosotros nos vemos afectados por problemas y nos vemos agobiados y estamos creando más preocupación a nivel mental y más historias a nivel mental, es signo claro de que no comprendemos la ley de causa y efecto. Porque en el momento en que lo hacemos, entonces se nos van a quitar esas historias, se nos van a quitar esas preocupaciones. Vemos, por ejemplo, los padres, todas esas preocupaciones, esa angustia por el hijo, por el hijo, por el hijo. Pero luego también está la parte del hijo, su propia historia, lo que cada hijo va a tener que experimentar y que no depende de los padres. Sin embargo, mucha preocupación, mucha angustia. Pero eso está claro, que no se tiene una idea clara de lo que es la ley de causa y efecto. Porque cada persona tiene una historia que ha creado en el pasado y que le va a tocar experimentar. O sea, por parte de los padres, por mucho que se preocupen, no les va a ayudar realmente a ese hijo. Cada uno tiene su propia historia a vivir. Si ponemos un ejemplo de lo que es esta ley de causa y efecto. Porque, por ejemplo, si nosotros obtenemos este renacimiento humano con todas las condiciones favorables, ¿qué tendremos que hacer? No, no. No, no. Si no. No, no. No, no. No, no. Haber conseguido un precioso renacimiento humano es porque cultivamos en el pasado, cultivamos una ética muy pura. Y como consecuencia de esa ética, nosotros hemos conseguido ahora el resultado es tener un precioso renacimiento humano con condiciones favorables. Ahora, si tú en el futuro quieres volverte a encontrar con situaciones favorables, incluso más favorables, pues tienes que cultivar una ética. Y es que no quiere decir algo que tiene que quedar claro, no quiere decir que por meditar un poquito, por escuchar un poquito de enseñanza ya todos nuestros problemas van a desaparecer. Porque eso no funciona así, es un trabajo de por vida, es un trabajo que requiere de tiempo y de ir poco a poco. Entonces, por un lado, para poder tener este precioso renacimiento humano, hemos creado una ética pura. Pero por otro lado, también hemos hecho oraciones con una intención pura para poder conseguir este renacimiento humano. Y también, no solo requerimos de un buen renacimiento humano, requerimos también de tener los medios externos o económicos para poder mantener este cuerpo humano en buenas condiciones. Entonces, para poder conseguir eso, pues necesitamos crear la causa, que sería generosidad. Practicar generosidad trae como consecuencia tener condiciones económicas o externas favorables. Y todos, en cierto modo, también nos gustaría vernos bien físicamente, estar guapos o guapas. Así que, si quieren verse guapos y ser guapos y guapas en el futuro, olvídense del enfado. El enfado destruye la belleza. Porque el enfado es lo opuesto. Entonces, hay que hacer lo opuesto al enfado, que es la paciencia. Y no solo eso, también necesitamos amigos, necesitamos tener muchos amigos. Y eso es algo, yo creo que lo vemos en nuestra sociedad. Una persona que tiene muchas amistades, que tiene muchos amigos conocidos, se siente bien. El hecho de que tener amistades significa el que alguien lo está queriendo, alguien externo a uno mismo lo está estimando. Y eso también es algo que necesitamos. Entonces, para tener amistades, muchas amistades, ¿qué tenemos que hacer? Pues prestarle atención a los demás. Lo que quiere decir con prestar atención a los demás es no ver sus defectos, no aferrarse a los defectos de los demás. Que si a lo mejor de manera directa estás viendo un defecto, decir no, no, es probablemente mi percepción errónea de la realidad, probablemente esa persona no es así. Eso nos ayuda para prestar la correcta atención a los demás. Y por eso cuando vemos personas que tienen esa costumbre de siempre ver defectos, defectos, incluso aunque la otra persona no tenga ni un solo defecto, sigue viendo defectos, pues ¿qué es lo que va a traer como consecuencia? Que se va a quedar completamente solo. No, 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 no. No, 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 no. Saberías. Probably. Si me Entonces, ahora, porque no solo es conseguir un buen renacimiento humano, sino también tener las condiciones favorables para ese renacimiento humano. Porque si nosotros, aparte del buen renacimiento humano, tenemos condiciones externas favorables, quiere decir que nos favorece en el que nosotros podamos dedicarnos al camino espiritual. Vamos con esas condiciones favorables para practicar. Y entonces, podemos enfocarnos a ver cómo nos comportamos y cuál es el comportamiento que tenemos que hacer. Ver nuestro comportamiento a nivel físico y analizarlo y decir, este es un comportamiento bueno, este es un comportamiento malo, este es un comportamiento que está ayudando, etc. Buscas que este comportamiento a nivel físico sea siempre bueno y evitando lo que es negativo. También a nivel de la palabra, investiga si esta palabra, el uso de tu palabra es beneficioso, se ayuda, etc. Buscas siempre que a nivel físico, a nivel de palabra, pues actuar de una manera correcta. Y también a nivel mental. De hecho, a nivel mental es mucho más importante. El trabajo con nuestra mente es más importante porque hay que entender que en nuestra mente existen estas emociones aflictivas, estos engaños y que nuestra mente está controlada por los engaños. Nos están ganando los engaños. Simplemente cuando estudiamos la mente y vemos los factores mentales, hay 26 factores mentales negativos y de los virtuosos, 11. Así que simplemente con números ya llevamos una desventaja. Esto a nivel general, en todos tenemos, a nivel general tenemos estos factores mentales. Ahora, además de los números, están mucho más fuertes en nosotros lo que son los engaños. Están como más arraigados en nosotros y por eso son los engaños los que están controlando nuestra mente. Nosotros es como si perdíamos el control de nuestra propia mente. Quien los están controlando y guiando nuestras actuaciones son los engaños o las emociones aflictivas. Por eso es lo que nos lleva a actuar de manera incorrecta. Ahora, lo que nos dice en las enseñanzas es hay que estudiar, hay que investigar para saber cuál es el modo correcto que debemos de cultivar y cuáles son las acciones a abandonar. Hay que tenerlas claro porque así podemos enfocar bien nuestras acciones a lo que debemos hacer y lo que tenemos que evitar. Y yo creo que en este sentido, todas las religiones, por lo menos las más conocidas, van en esa dirección, a indicarnos el modo correcto de actuar, tanto en el hinduismo como en el cristianismo y probablemente también en otras grandes religiones y, por supuesto, en el budismo. Eso es lo que buscan. Y bueno, pues en ese sentido podemos decir que hay igualdad en relación a la salud. Las religiones. Ahora, en que nos están indicando cómo comportarnos a nivel físico, cómo debemos comportarnos correctamente. Incluso tenemos que prestar atención, incluso hasta la manera en la cual andamos por la calle. Eso no nos cuesta trabajo hacerlo, no nos va a traer problemas, al contrario, nos va a beneficiar. Y nos dicen en las enseñanzas, bueno, a la hora de andar, cuando estés ahí paseándote por las calles, no estés viendo todo, con la cabeza en todas las direcciones, para verlo todo. Cuando estés andando por la calle, mira por dónde andas, nada más. Que tu campo de visión no esté disperso, sino que esté enfocado hacia el camino al cual te diriges. Y alguien podría preguntar, ¿y qué pasa si estoy viendo por ahí a mi alrededor? ¿Qué tiene de malo? Nos gusta estar viendo cosas. Y es que en realidad el estar viéndolo todo y estar pendiente de todo lo que nos rodea, no nos hace felices, porque por estar viéndolo todo, va a haber un momento en que veamos algo que nos gusta, que nos es atractivo, y ahí se genera el apego. Estamos provocando que se alimente una emoción aflictiva. Ahora, si por estarlo viendo hacia todas las direcciones vemos algo que no nos gusta, vemos a alguien que nos cae mal, pues ya ahí estamos generando otra emoción aflictiva que es el enfado. Entonces, por estar con nuestros ojos viéndolo todo, es muy fácil que veamos uno u otro objeto que propicie, que genere una de nuestras emociones aflictivas.